¡Suscríbete al canal! 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 Sí, voy a ir a Viña. Y nos convenció. Y fuimos. Puta la verdad. Fijo, hay un momento histórico y tienen que estar y no pueden dejarme solos. Yo quiero saber una cosa, yo quiero saber. ¿Qué querés saber? Cuando dijiste, ya, voy, firmate el contrato y después te arrepentís y dijiste, la verdad que me metí, no. Sí, siempre. Ahí no dormiste y todo mal. Sí, sí, todo mal. No, no mal, pero... Y mal genio, ¿para qué me metí en esta cuestión? Sí, sí, porque más que uno sigue funcionando para probar la rutina, entonces vay a un bar y no te funciona, lo que tú jurás que te va a funcionar. Y me pasó una vez que fui a hacer la rutina a un evento como de unos señores, como de unos ingenieros, como en Valparaíso, como en un hotel que estaban encerrados. Y que estaban, les habían dado una cata de jean a las 11 de la mañana. ¿A las 11? A las 11 de la mañana. Ah, ya. Fue una charla como de 8 a 10, de ahí una cata de jean. Como la familia de Pancho. Y entro yo a actuar después de almuerzo. Ay, qué hice. Se quedaban todos en la mesa, así. Todos curados, así como así. Me mata. Guarda el aire, ombligo. No, no, es que lo pasé el ala chapirá así, remando, remando, así como ya. A punto de sacar la peluca, la quinita y para jugar. Y ahí como... Esperen un chiquitito, esperen un chiquitito y volver ahí. ¡Hola! Los mejores tallas. Eso fue en Valparaíso. Eso fue en Viña, fue en... Es que Viña es público difícil igual. Una vez fuimos a Viña a hacer un show. Teníamos un espectáculo con Rodolfi y todo. Los padres. Y viña también. Salimos, qué sé yo, intentándolo todo, transpirando. Y de repente una señora en una primera fila y dice... Esto es muy malo. Y ahí nos vimos más Rodolfi. Se fue para siempre. Se repiró. Y digo, oye, es una opinión. Es una opinión. Mira la gente como aplaude al fondo. Lo que más de esa opinión te cae, pero... Un caraculo y como que... Y uno siempre se fija en ese cuadro. Siempre. Te pasa. Antes de Viña, que los comediantes te decían algo y uno quedaba como... ¿O no? Sí, pues también. Sí. ¿Pero qué te decían los comediantes? Como que tus colegas te empiezan a decir... Mira, en esta parte yo creo que hay que meter más énfasis. Ya. Y uno ya está seguro y uno sabe, pero uno llega a la casa y dice... Chuta, mejor tiene razón. ¿En serio? A lo mejor chuta. Y empezáis a pasar todo el rollo. No sé, uno se obsesiona un poco. Es como... ¿Para qué? ¿Para qué me... Y después cuando empiezas también como... Porque el nivel de exposición además es otro componente. Uno dice ya, el show lo hago, más o menos. Ya, te lo he probado. Pero después también como toda la prensa y como... Y los programas, los matinales. ¿Y cómo le va a ir? Yo creo que no le va a ir bien. No te ríes eso. No tengo que ver nada. No tengo que ver nada. Pero donde cambia... No te ríes. Y una vez estuve parado ahí... Hicimos una presentación de... De machos. De machos y después de brujas, creo, no sé qué. Sí. Y la weá es impactante. Te corta el agua. Te parás ahí. La gente así para arriba. La cuestión se te viene encima. No es igual que en la tele. Y la risa es como cuando una ola rompe. Sí, po. Así que yo lo admiro. Yo lo admiro, sí. Un perro gigante... Hay que como acostumbrarse como al ritmo de la risa. Porque primero uno dice como... Y ahí empezáis a cachar que sí, que esa oleada es como... Está todo bien. Y ahí empezáis a disfrutarlo. Pero es bonito igual. Sí. Yo a todos los encuentro unos ídolos los que separan. Yo iría. Tú irías de nuevo. Yo iría... Dos añitos más. Claro. Siento que tengo un material así como... Cuando Pancho anime. Tú tienes que animarlo. Maravilloso. Tú y la botota. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Está bien? ¿Por qué no? Está bien. Pero es que yo tenía... Yo me había hecho ilusión con la Karen. Ya, la Karen. Ya. Después la botota. La Karen y la botota. No, weón. ¿Pero cómo? ¿Y esa canción? ¿Y ese festival de viña? Sí, pero no quiere animar. Nunca ha querido animar el festival de viña. No, no lo quiere. Quiere. A mí me lo contó. Nunca. ¿Ancho? Yo lo veo así como... Pero weón. Pancho ensaya... Envenenando a Martín. Pancho... Pancho ensaya el festival de viña en la que hernizaría a los papás. Con una longaniza. Estúpido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Entraste al mundo del internet de lleno. A los shows online. Porque era lo que había que hacer. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te costó mucho? Sí, fue súper raro. ¿Por qué no cachais? El chiste funciona o no funciona. Entonces uno da por hecho que funciona nomás. Y seguís como... Sí. Igual es raro, ¿no? ¿No te imaginas risa? Yo ya estoy en el nivel que me imagino risa en comentarios. Ya estoy así rayando. Entonces yo estoy hablando y siento en mi cabeza... ¿Quién está pepeando? Siento que alguien dice... Voy a empezar a retar a la gente en los comentarios. Sí, es que yo tengo... Tenés la mecha corta. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? No, en general todo. A ver, como que todo. ¿Cuándo nos guatonean? ¿Cuándo nos guatonean? ¿Y cuando dicen hoy también ella y todos los dos? ¿Por qué no desactiva los comentarios si se puede? Pero bueno, el único galán de televisión es con guata en la historia. Si no, nadie más tiene guata. ¿Quién tiene guata? Pero tú siempre tuviste guata. Pero espérate, cuando hiciste las escenas con la Javi también, ¿tuviste guata? Sí, tenía guata. ¿Tenía guata Javi? Pero rica. El hippie estaba ahí flaco. Yo te sigo. No, no, no. No, no, no. Sí estaba ahí flaco. Porque un día la mata. Ah. Es el esfuerzo más grande que... ¿Pero eso fue antes o después? ¿Pero eso fue antes o después de la Lipo? Ya, pero yo quiero saber de los Chobolet y de las Javi. Entonces fue difícil. Ya, pero con sí, entretenido. Fue difícil. Fue difícil, pero hay que saber. Te lo voy a hacer corto porque no es tan entretenido. Dale. Fue loco porque claro, vino febrero, marzo nos encerraron y ahí entonces como vacío, vacío. Y de repente como que en julio se arrastró un poquito como una empresa que dijo, hoy te interesaría probar. Y yo ya, igual. Y ahí vino julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hice mucho show online. La reina al show online. Y ahora sí. O sea, igual es una pega que uno agradece y todo, pero como igual sigue siendo raro. Pero ya estoy como súper allá. Sí. Sí. Como que lo paso, hasta lo disfruto. Ya vi con la casa, piola. Eso es otro ítem. El ítem casa. Yo tengo la casa de Salma también. De Barria nomás. Yo tengo un estudio también, hice como un mini estudio atrás en la casa. ¿Con tu papel mural rosado? No, este es como para otras cosas. Este es con cortinas rojas para el show. ¿Dos estudios? ¿Dos? ¿Dos tengo dentro de la casa? Sí. Una sección, life y todo, que es el papelito morado. Y la otra sección, como más show, que es como cortinita roja. Con luces. Sí, con luces. ¿Sabes qué pasa? Que muchos colegas, no quiero criticar, cada uno a ver cómo lo hace, prende el computador y cuenta la rutina. En el living de la casa. En el living de la casa. O sea, hay que prepararse por el público igual. Paga una entrada online. Y no hay empresa. A mí me ha tocado hacer show con otros colegas de empresa. Hay parte de mi colega y de ahí vengo yo. Y yo vengo con todo. No quiero decir la ordinaria que decía antes. Pero si tú cobras 6.500 pesos por 6.500 por 3.200 personas. Oye, yo bien con los chabones. No, no hay que ver. Ay, ya, ya. El... Las tiras de led de Pedro, da la vuelta a la mano. Las de navidad, esas casas que se adornan pa' navidad y tal. Es verdad. Es verdad. Uno prende el computador y listo. Y en el micrófono y nada. Oye, y... Y gritando. Oye, y la pandemia. Supongamos que acá está el computador. Esta es la pandemia. Estamos todos mal, po. ¿Y por qué? Y uno sigue el chiste cuando y el micrófono no escucha nada. No, todo. No, todo. No, claro. Perdón, que el wifi se me... Cuando nosotros tenemos un cable conectado como al... Sí. Sí, siempre con cable. Como esto. Esto al menos. Finillo, les puedo ofrecerles una cosa? Mira, primero. Por favor. Mira. Mientras tanto, esta hay un oficial. Esta yo la hice ahora porque con receta del abuelo. Esta es... Lugares que hablan, mira. Mira la parte... De una más cálita, amiga. Entonces, mira. No, no. No, no, pero mira. La gracia que tiene... Esto se llama... Tengo un bruxismo, tengo afectado. No, pero yo le corto ahí en el pedacito chiquitito. La gracia que es romper el mito de la hamburguesa, que es la clásica en el plato de chorro. Hacené con una tabla. Después van a ver la parrilla porque parece un asado. Oye, qué linda hamburguesa. Están haciendo la arena. Mira. Tocino. Esta es... Lugares que hablan. Tocino. Un pimentón relleno con mozzarella y cebolla al whisky. Hice una cebolla al whisky con ternánea. No te puedo creer. Dos para acá y otro para dentro. La palta asada. ¿Por qué tiene que ser la palta molida? Por favor, todos tienen cubiertos, ¿no? Sí, sí. Y adentro tengo una hamburguesa. Hay doble hamburguesa con queso cheddar. Además, viene con huevo frito. Con huevo frito hecho a la barrilla. Que es una técnica solamente receta de la buena. ¿Sabes que es solo un año? Solo un año también. Espérame. Quiero que la mostremos a la cámara. Que se me vaya a caer. Te la agarro. Te la agarro. Perdona, perdona. Ya. Rodrigo, por favor, ayúdame para que se la mostremos a la cámara. Y se busca. Sí. Aparte, mira. Y se pueden hacer maravillas conociendo al abuelo. Y este, por eso tiene el nombre de lugares que hablan. Esos lugares que hablan, ¿eh? Después viene la contador. Después viene la macho. Eso no. No, si tenemos todo. Después viene línea. No. Cada una con un nombre. Oye, hablando de redes sociales, Javi. Tú hiciste que yo me fuera de Twitter. Sí. Pero igual vamos a hacer una sección que se llama Amor en línea y tenemos que responder a algunos que nos han mandado. Es que los países serios están yendo de Twitter. Sí, por lo que yo sé que lo puedo decir. ¿Cómo? Yo sé, pero es que lo que pasa es que nuestro equipo lo que hizo fue recopilar algunos Twitter que habían para ti, para ti, para ti. Ay, la gente es tan cariñosa. Y bueno, todo esto por la onda que estamos viendo hoy día en redes sociales. Y para ti. Pero si no es mala onda. Para ti también. Renuncio. Renuncio. Renuncio, pero no tienes mala onda. No, pero Jerko, ¿por qué? No. Oiga, Amor en línea. Ay, pero la Diana... Nunca. Amor en línea. El primer Twitter que encontramos dice así. La Serena Williams. Ahí está. La Serena Williams, Lore Cuadra. Dice así. Hola, les cuento que soñé con el Jorge Zabaleta. Lo encontré en la calle, le pedí una selfie, nos tomamos un copete y nos dimos besos. Con la Serena Williams. Sí, pero bueno, me parten ocho. La Serena Williams. No, güey, ya se hace llamar. Ah, Lore Cuadra. No, la Serena Williams. Me pega una llave cachete y me mata. Y al final dice, toma. Y una risita. Una risita. Mira, agarante la fotito. Ahí está. Todo el rato. Serena, salud. 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 Si estás viendo esto, saliendo. Esto dice acá. Chris. Chris dice, me acabo de enterar que la Javier era contador en la Quena Larraín. No, eso no entendí. Es que país vive, güey. Es que país vive que no cachó que la Javier era la Quena Larraín. Esa es de la Tres. Es de la Tres. Porque hay una pega de maquillaje buena y una interpretación increíble. Por eso. Viste, el... A lo mejor quiere que de yo, de verdad, soy... Yo y la Quenita Larraín original, somos la misma. La modelo. Y dice, oiga, actúa bien. Claro. Que actúa bien. Cuando la ve en otro programa y todo dice, no puedo creer que es la Javier ha contado. Bien. Bien hecha la pena. Se impresionan. Hay gente que se confunde. Sí. De verdad, él o ella cree que yo soy como Quena Larraín original. Oye, amor máximo a Quena Larraín. Pues yo lo envidiaba en ese programa. Estábamos bien. Lo envidiaba porque se notaba que estaban ahí, pero arriba todo. Cuando las cosas se dan... Y se nota todavía porque siguen haciendo... Lo único que lo envidiaba era trabajar con Fernando, pero todo el resto... No, Fernando Larraín porque es un poco disperso, pero... Andan como a mí. Sí. Sí. Pero igual Feña es... Ahora has hecho varias cosas con Fernando. Sí, sí. Pues eso sí, porque tengo que... Pero hacen show online y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Aló, Fernando. Fernando, ¿dónde estás? No, Fernando. No era esa ciudad. No. 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 200 kilómetros más de acá. Fernando Larraín en función. Ocho de la noche. Ocho de la noche en punto. Fernando, ¿dónde estás? Aquí en la casa del Guadún González. ¿Y por qué? Porque está de cumpleaños. Porque tenemos función a las ocho. Sí, pero... Estoy al lado. Corta y llega a las ocho. Pero... Se le va. Se le va. Yo de repente me pensaba y dije, ¿Pero cómo este personaje puede estar vivo? Yo trabajé harto con Fernando. Sí, tú hiciste muchas cosas con él. Es adorable. Porque uno... De verdad que uno es adorable. Y uno se pregunta y dice, ¿Cómo una persona así puede vivir? Y cómo funcionar. Y funciona y todo. Sí, sí, sí. Está en otro... En fin, otra dimensión. Yo me he hecho mandar un saludo a Fernando, porque... Yo creo que es como Mr. Magú. Bueno, te hay que culiar la gente joven. ¿Ustedes se acuerdan de Mr. Magú? Sí. Es un monito. El... Pero igual la vida le funcionaba. Que no veía nada. Claro. Y avanzaba. Y todo. Peña tiene esa cosa. A la reina le pasa como eso. Igual se le dan las cosas de una manera muy particular. Yo lo amo. Acá hay un Twitter de Fran Pérez que dice... Se ve tan rico mi negrito. ¿Fran Pérez? Sí. Se ve tan rico mi negrito. Cachero, Pedro, Ruminón. La suerte de Alison. Mentira. No, el que quiero se lo agregué. Se ve tan rico. Pero esto es real. Sí, huevón. Voy a agrandar Fran Pérez. Yo conozco una Fran Pérez. No, está en Ixelá. Ahí está. No, no es. ¿No? No. Pero está con otro hombre Fran Pérez ahí. Pero bueno, sí, le di un mensaje. Oye, pero bonito. Muchas gracias Fran Pérez. Muchas gracias. Pero a ver, deja verla de nuevo. ¿Cuál es del 2015? Ha pasado el tiempo. Han pasado seis años Fran, quizás. No, pero tú estás mejor que alguien. Quizás te he decepcionado. Oye, ¿te puedo decir algo? Tú estás mejor que alguien. No, no, no. Fueron a buscar hasta el 2015. Estoy cachándolo. Perdón. Tremendo trabajo. No, 2018. No, bueno. Pero el 2015. El 17 de abril del 2015. Cachero también. En seis años Javiera no va a... Nada, nada. Pero te voy a decir algo. Tú estáis mucho mejor que antes. Antes tenías una pinta de pato malo. Y hoy día estáis bien, weón. Hoy día está bonito, pero... Te operaste la nariz. Estáis lindo, weón. ¿Sabís que sí? El mensaje. Tú antes te veías como súper frayte. Y ahora, ¿verdad? Estás como bien. Como que te ves tío ordenado. Sí, sí, ¿o no? Yo te decía un auto. Yo creo que en el 2025. Rubio de Hoffman. Fue una evolución, pero para ellas. Acá hay otro, dice... Mira, ¿cachai? Dice Javiera, dice... Pedro Ruminote es el negro culiao más rico aparte de Asher. ¿De quién? De Asher. ¿En serio? Ah, Asher. Pero mira, eso fue... ¿De 2012? Eso fue el 2012. Y ustedes están diciendo que es mejorado. Pero ahora están mejor. Sí, están mucho mejor. O sea, ¿mejor que Asher? No, mejor que el 2012. Es que, ¿sabés qué? Decían que el 2012 se acababa el mundo. Entonces, en ese tiempo la gente decía ya cualquier cosa. Sí, se están asincinando. Ya, bueno. ¿Pues qué juega que venga? Ahí va a ir haciendo. Ahí va a ir haciendo. ¡Ah! El 2012, ¿qué tal había sido el 2012? Yo creo que el hombre arroja. Oye, acá hay un Twitter que dice... Acabo de atender en la farmacia Jorge Zabaleta y, Dios mío, ¡qué hombre más mino! Casi se me dio vuelta el paraguas. ¿Qué estáis comprando en la farmacia? Hay muchas opciones para comprar en la farmacia. ¿Año? ¡2017! ¿2017? ¡Eso, 2017! Sí, ya está hecho. Bien trajinadito. ¿Cómo bien trajinadito, güey? ¿Qué estaba comprando? A mí me interesa que comprar en la farmacia. No sé. El large your penis. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? La bomba de aire. Pero es una bomba de aire, ¿no? Esa. Que promocionaba en latín, que era... No, perdé. Prolong. Prolong 2000. Oye, pero puedo decir algo al equipo de producción. ¿Encontramos puras weas pesadas para mí? ¿Por qué? ¿La podemos leer? Oye, es cierto. ¿Cómo se puede reír tan fuerte? Ese ser humano. Pero eso no es pesado. Eso no es pesado. ¿Pero qué están hablando de viñuela? ¿De qué están hablando? Gritón y todo. Como que encuentro rico al Pancho Saavedra. ¡Ah! ¡Ah! Ese fue el 2017. Pero es que yo soy gritón. En todo. ¡Ah! Pero no queremos saber. ¡Me lo juro! No queremos saber lo que haces con el señor Temi. ¡Ah! ¡No me pido! Yo lo hago gritadito. ¡Sí! Pero... ¡Ya! Pero ¿por qué está ahí gritando? Pero ustedes tienen hijos, no pueden hacerlo gritadito. ¿Por qué? Pero son intimidades. ¡Ah! Pero en un momento estaba... ¿Tu mamá o tu suegra en la casa? O tu hermana o la hermana de tu marido? No, alguna vez estuvo mi hermano chico en mi casa. En la torre de Tajamar. Llorando. Y gritar. Una vez nos sorprendieron mi hija. ¡Oh! ¡No! Pero sorprendieron. Mi hija estaba chiquitita, mi hija estaba chiquitita. ¿Qué edad? La milagro. ¿Qué edad? Me estás hueviando. ¿Y se acuerdan? ¿Siete? ¡Uy! ¡Qué magia fuerte! ¿Y se acuerdan? ¿Ahora? ¿Se acuerdan papás con otro? No sé, pero... Dijo... ¿Qué le estás haciendo a mi papá? ¡No! Me estás hueviando. ¡Me muero! Sí. Fue fuerte. Es mi pesadilla. Y de ahí... psicólogo y todo. ¿Esto pasa ahí, Javi? Ay, sí. Como que encuentro súper incómodo. Como... ¡Mamá y papá no tienen sexo! ¡Mamá y papá no tienen sexo! Igual es fuerte cuando uno entiende la relación sexual cuando uno es niño. Y a uno como que le da asco todavía cuando uno está chico. Y uno dice... Y uno se imagina a los papás de uno y dice... ¡Qué fuerte igual! No, yo no me lo imagino tirando. ¡Qué fuerte! A mis papás no me lo imagino. Yo nunca vi a los míos darse un beso. ¿En serio? Sí. Se odian. Sí. Ya, pero uno no se imagina a los papás. ¿Alguno de ustedes se imagina a su papá de siente amor? ¿Por qué alguien se va a imaginar? ¿Qué? Pero es que eso es lo fuerte. ¿Por qué no lo hacen? Porque te dicen eso y te dicen... Mira, la verdad esto es así porque al principio uno no sabe cómo es la cuestión y cuando lo sabe. Y mi papá... ¡Eh! ¡No! Me imagino a mi mismo asiento... ¡Ah! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, weón! ¡Ah! 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 Dejemos de hablar de mí. Este no es mi show. Y Javi... Eh... Si, pues, ¿vuelves a Meca con un programa junto a Daniel Caíno? Sí. ¿Y volverías a hacer teleseries, o no? Lo último que hiciste fue La Reina de Franklin, me acuerdo. Pero le pregunté de un programa y después le decí... Lo último que hiciste fue la de Franky, que no la vio nadie, ¿no? Sí, 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 cómo movilarte. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú que te fuiste tan bien, que fuiste tan exitosa, ¿qué te pasó? No, me decí una pregunta en la que, Karina, vas a hacer un programa nuevo en Mega. ¿Te gusta la playa? Ya, pregúntenle usted entonces, estúpido. Vas a hacer un programa nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Y? ¿Te gusta comer? Sí, voy a hacer un programa nuevo. Lo que me pasa con la teleserie es que la encuentro muy esclavizante, como que uno ha conocido... Bueno, eso sí me ha pasado en pandemia. La libertad de esto, de poder estar así, que uno pueda manejar como las redes y todo, es que me parece que es demasiado valiosa. Entonces, sí, si te ofrecen un papel increíble, así súper jugado y todo, sí, porque descartarlo me parece súper soberano, así como, no, nunca más. Pero de ahí a que de verdad uno quiera dejar... O sea, en verdad que ha sido un programa en Mega, pero porque es acotado, ¿cachai? Yo no haría un franjeado, ponte tú como de nuevo en la vida. Es muy esclavizante. Porque encuentro que lo que ganó uno con la pandemia... Sí, porque tu matinal no... O sea, si puedo elegir, prefiero no hacerlo. Como si no me queda otra, bueno, no sé, pero... Porque encuentro que esto de poder independizarse y poder vivir, más o menos bien, como haciendo show, sin que nadie se entere mucho, viviendo, o sea, entrando en tu casa, me parece que es demasiado valioso. También quizás nosotros no somos... Ni uno muy chico también, entonces quizás uno... Porque yo lo he hablado cuando iba a veces, como decía, cuando uno tenía 30, como que le da, le da... Te llaman para esto, sí, vamos, 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 aunque no te gustara tanto. En cambio ahora uno dice, ¿sabes qué? No me gusta tanto. Uno se cuida más, hace las cosas que uno más quiere. Uno aprende a decir que no. Y eso, oye, cuesta, cuesta. Lo que pasa es que el tiempo, el tiempo empieza a costar más, pero el tiempo cuando está más resuelto, el tiempo se pone más valioso. ¿Ah? Cuando está un poco más resuelto. También, pero también el tiempo, uno gacha que el valor tiempo es valioso. Sí. Y la independencia. A mí me ganaron fuerte a los 50, y dije, aquí el tiempo, aquí me queda poco. El tiempo tengo que aprovecharlo al máximo. Además, pues sí. Ahí hay una sacada de cuenta ahí. Porque más que lo igual por dentro, se sigue sintiendo como de... No sé si... Me pasa que es súper divertido. Cuando yo tenía 25 y tenía amigas de 40, yo cachaba que hay una diferencia abismante. En cambio, cuando yo ahora tengo amigas de 20, concho que es como lo mismo. ¿Te sientes de 20? Sí, lo siento esa diferencia. ¿Sabes que el tito no quiera me dice eso? Dice, yo me miro al espejo, yo no me veo como una persona de 80. Yo me veo como de... Me veo como de... No, pero el tito... No, pero es la verdad que uno no se reconoce... No, es verdad. Es la edad que uno tiene. Es verdad. Es verdad. Tú te sigues viendo igual que como te veías siempre. Ustedes saben cómo se juega el Nunca Nunca, ¿cierto? El Nunca Nunca, que es que finalmente uno hace una pregunta, uno hace una pregunta y si Ustedes han hecho eso que yo estoy preguntando, se toman, obvio, si ustedes han hecho eso, toman. Yo nunca, nunca he mirado el Instagram de mi pareja. Pero los mensajes internos o... ¿A los direct? Obvio, los direct, los direct. No, nunca. ¿Nunca? No. ¿Qué foma? Nadie tampoco. ¿Iba ya a tomar? ¡Toma! ¡Toma, no seas cobarde! Esto fue cuando yo estaba recién. Bueno, ¿viste? ¿Soy a lo mismo? Ya, tomo entonces. ¿Y qué encontraste? Nada. Oye, Francisco, Francisco. ¿Qué? Eso es peor. Sí, no encontrar nada es peor. No te quiero insegurizar, no te quiero insegurizar, pero eso es peor. Porque puede que lo hayas borrado tú. Sí. No, no encontró nada malo. Encontró cosas, pero nada malo. O no tenías ni un mensaje. No, o sea, y lo más psycho que hice, lo más psycho que hice, que de repente empecé a caer a que eran weones guapos y los empecé a bloquear. Salud por la honestidad, Pancho, eso me gusta. Salud. Sí, sí, salud. Ya, dice acá. Igual que feo. Ella dice, yo nunca, nunca. Tonto pesado. ¿Qué es eso? Tonto pesado. Idiota. Ya, escúchame. Yo nunca, nunca. Qué ordinario es esto. Lo léjelo. Yo nunca, nunca he mirado el papel con Ford después de ir al baño. Qué asco. Ay, pero obvio. Obvio, obvio. Pasa a ver si uno está sanito o no. Sí, pues, ¿no? No solo el papel, sino la obra. Ahora, ¿y para qué? La obra en sí. Y tú sale un vale otro. Sí. Hay que mirar, pero tú sale un vale otro. Y mirar y decir, oye, este Jackson Pollock me dio increíble. No, porque a veces, no, ya, no es para la comida. Dale, dale. No, porque a veces tanto el esfuerzo y después, mirá, y como que no valía la pena. Es verdad. Y de toda la razón. Sí. Obvio. Porque hasta con dolor. Claro. Sí. Y decir, tengo que mirar porque este fue un parto. Y mirá, yo. Yo nunca, nunca he ocupado mi fama para sacarme un parte. Oye. Ajavira, por favor. Yo una vez venía, cuando se habíamos casado con hijos, yo tenía un auto. A mí me gustan, no tanto como George, pero porque no tengo los medios, pero me gustan los autos antiguos, así como. Entonces tenía uno que era un, como un Volkswagen, descapotable, así negrito, precioso. Y hablando por, todo mal, todo mal, todo mal. Hablando por celular, así como, ey, como con el tú de escape. Súper rostro, súper rostro. Y me paran. Y yo así como, y eso fue algo que tengo que reconocer. Yo hice una teleserie hace mil años, que se llamó Fuera Control, con la Claudia Conserva. Muy bueno. Y la Claudia Conserva me dijo, cuando ellos te paren, tú estás con lentes de sol, te sacas los lentes y pones cara de Javier Acontador. Javier Acontador, en Fuera de Control. Hola. Y esto se aplique eso. Yo también estuve en esa teleserie. No tuviste. ¿Y? ¿Qué hiciste en Fuera Control? Abrir la teleserie. ¿Abriste la teleserie? Con la mami Villalba. Claro que sí, po. Desaparecía por un lugar. ¿Verdad? Yo también estuve en esa teleserie. Te vi el otro día. Sí, sí, sí. Yo fui el fotógrafo del matrimonio de Sanita Villalba. Sí, po. Salí un segundo. Bueno, y entonces me paró y ahí como que le puse putz. Qué mal, qué vergüenza. No, es que estaba grabando casado con un hijo de lael. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo me he reído tanto que se la voy a dejar pasar. No. Pero está mal que estable por teléfono y todo. Y me lo saqué. Esa fue la única vez. Después me han sacado mucho otro también por lo mismo. Porque está tal caraynero que le caís mal. Sí, no, obvio. Por ser de la tele. Obvio, obvio. ¿Cómo vos que vos ser de la tele te voy a sacar? No, a mí me da vergüenza esa weá. De hecho, Jorge, pero tú levantaste la mano. Tú tomaste, sí, tú tomaste. Cuéntame tu experiencia, por favor. Venía, iba por Biguña Maquina. Ya. En mi moto. Cuando trabajabas en Mega. Cuando trabajabas en Mega. Ya. Iba en mi moto. Ya. Y me paro un caraynero. Paro y me dicen, documentos, claro. Le paso todos los papeles. Y la moto no tenía, porque tú, ¿qué? Revisión técnica. No tiene revisión técnica. Pero, ¿cómo le voy a no tener revisión? Pero, a ver, déme un segundito. Aló. Sí. Oye, ¿qué pasa con la reacción técnica de la moto? ¿Pero cómo no tiene? ¿Cómo que no? Aquí tengo un señor carabinero que me está. No. O sea. Dame un segundo. Discúlpeme, mire. La moto. La moto. Yo estaba convencido de que esta moto tenía. Ya. Bueno. Filo. Cuento corto. Me dice. Ya. ¿Sabe qué? Pase. Siga. Pero saque la reacción técnica. Sí. No se preocupe la moto. Ya. Me fui. Me fui. Como dos semanas después, subiendo por Bellavista. En mi moto. Vale, me voy a parar. Mira, me voy a parar. ¿Su documento? Claro. De nuevo, me dice. ¿Su reacción técnica está vencida? Ah, no. A ver. Dame un segundito. Ah, no. ¿Me va a hacer de nuevo el show del teléfono? Se está deshuegando. El mismo carabinero me paró. Y yo, bueno. No. ¿Me va a hacer el mismo show del teléfono? Y yo se juro que, güey, se me cayó una cara de vergüenza. Y yo, güey, güey. Mira, fue tan evidente que nos cagamos la risa al final. Me dejo ahí. A mí me quitaron el auto. Yo conté en Canela Baja. ¿Se acuerdan? Oiga, qué lindo Canela Baja. Me encanta. Me quitaron el auto Canela Baja. Qué lindo por el saludo Canela Baja. Por tener todos los papeles vencidos. Porque yo no sabía, porque era mi primer auto, que había que renovar las cuestiones. Pero ya, córtala. Jorge, no tengo... ¿Cómo no vayas a saber? ¡Jorge, vengo de un basural, hombre! ¿Cómo no vas a saber, hombre? ¿Cómo no vas a saber, hombre? ¿Cómo no vas a saber? No, no sabía. Y me quitaron el auto. ¿Tu Mercedes? A los corrales. A los corrales de Canela Baja. Y me tuve que quedar... Fui a buscarlo. Y me quedé allá porque carreté... Bueno, así... A las canelas vaginas. Las conocí a todas. Las conocí a todas. Sí, las caras en la vagina son... Las caras en la vagina... Y la guayayna, que están un poquito más allá. Las mías, papá, que es la guayayna. ¿Mira este guayayna? Perdón. Perdón, sí, sí. Está ahí una mujer. ¿Puta qué? Hay una mujer. ¿Qué guayayna? No, mi abuelo. Hay una señorita. Hay una señorita. Y ya, acá tengo la última pregunta. Dice así... Yo nunca, nunca he mirado a quién le da like a mi pareja. Ah, pero por supuesto que sí. Sí, pues. Tengo a todos vigilados. ¿Nunca? ¿No sabías quién le daba like o no? Oye, pero antes, ahora ya no. Se podía ver los likes que daba las personas que uno seguía. Ahora ya eliminaron eso. Pero uno ponía ahí y aparecían los likes que, por ejemplo, Alison le daba a alguien like. Decía... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrá spit? ¿Quién es Ryan Gosling? Dice, el otro día, tu señora me mandó un pantallazo y me dijo, me dijo, me dijo, me puso así como un círculo y me dijo así que dándole likes al... Al actor de New Amsterdam. Al actor de New Amsterdam. Me cortó. Y sí, pues le había dado like. Y eso le escribe. Pero si eso no lo tiene que saber nadie. Pone in Chile en inglés. Sí, pues le pongo Chile, Chile, Chile. Me encanta hacer esa mano de los famosos. In Chile love you. Yo también me lo escribo. Hasta que digan Chile. Le meto en sus likes hasta que los hueones tienen. El mensaje de Pancho decía, no estaba bien escrito, pero decía esto. Mentiroso este hueón está inventando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué? ¿Mentiroso ahora? ¿Llámen a la tele vos? ¿Llámen a la tele? ¿Llámen a la tele? ¿Llámen a la tele? ¿Llámen a la tele? ¡Usted está en Netflix! ¡Usted está en Netflix, pola! Un enfermero, un tatuado, tatuado. Un tatuado, tatuado, pelá. I love you in Chile. We love you in Chile. We love you in Chile. We love you in Chile. I wanna make love with you. I wanna make love with you. Ya... Tú eres muy raro. Tú eres muy raro. Tú eres muy raro... ...y un poco... ...no te quiere... Kari, ¿vamos a la barría? Y ahí nos contáis su historia. Vamos. Vamos a la barría. ¡Pero mira lo que es eso! ¡No! ¡Chanky! ¡Chanky! ¡Mira eso, hermano! ¡Mira eso! ¿Pero cómo te vas a pegar un tarascon a eso? Siempre hay que saltarlo bien ahí. ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡No voy a decir nada! ¡No voy a decir nada! ¡Pero sí! Sí, pero hay que saber saltarlo. ¡Siempre! ¡Y ahora las gracias! ¡Potito parado siempre! ¡Siempre! ¡Para que chorree para allá! ¡Potito parado! ¡Dale, Javi! ¡Potito parado! ¡Potito parado! ¡Potito parado! ¡Potito parado! ¿Tú no? Como... Si no te la puedo partir en dos. Por algo tú eres reina Huachaca ¿no? Sí pues. ¡Vamos, con todo! ¡Vaera, mira! ¡Mira cómo te va a estar corriendo con vos! ¡Una cosa más rica! ¡Mira quien te trae la cajita gourmet! ¡El señor Pepe! ¡Grande! ¡Muchas gracias! Oiga, gracias por estar con nosotros señor Pepe ¿ah? ¡Muchas gracias! ¡Mira la cajita! ¡Muchas gracias! ¡Finalmente! Finalmente estamos con el Sr. P.F. ¡Gracias, Sr. P.F.! Barañado, ¿te puedo decir algo? Lo que quiera, compadre. La cagaste. Esto está exquisito. Métale todo. No, es que esto está mundial. Está buenísimo. Te pasaste. Oye, a propósito de la quena de la reina. Puros pelos de verdad. ¿Le llegó un mensaje a Javiera? No. Le llegó un mensaje a Javiera de un amigo de ella. Fernando Larrey. Y amigo de Jorge. Ahí está. Vamos a verlo. Bueno, aún recuerdo... ¿Por qué la cámara está abajo? 2006, 2007, en alguna instancia, tras el cansancio del ajetreo de lunes a sábado, del ajetreo de las grabaciones, en algún minuto subíamos a las piezas de los niños con la Javiera y nos tendíamos porque era tanto el cansancio y dormíamos en la escalera, en una mansarda arriba, en un techo. Pero, dentro de la ficción de los que era casados con hijos, uno daba la impresión de que mis hijos quedaron choqueados cuando subiendo a la escalera no había más que un panel. Un panel. Gracias, Feñita. Ellos pensaban, obviamente, que estaban ahí las piezas. Estoy un poco emocionada. En ese panel, en el suelo, tendríamos una colchoneta con Javiera y cuando estábamos absolutamente cansados, descansábamos. El ajetreo diario de las grabaciones, a vestirse, cambio de ropa, vamos a la escena, era todo el día de ocho y media a nueve y media de la noche, todos los días, durante dos años y medio. Una de las anécdotas. Buenísima. Bueno, sigue, lo que pasa es que la cortamos. Sí, sí, la cortamos en un momento. Te ayudamos. Es linda la fantasía, Fernando. La pieza de los niños, tú caché que casado con hijos estaba a la escalera para arriba, para los que vieron, y no hay nada, se acaba ahí, no hay piezas, no... No, pero sí a Feña le pasaba que él venía a hacer una serie que cuando hicimos Casado con Hijo se llamaba La Nani, donde él tenía un rol también protagónico, entonces estaba un poco reventado. Y Feñita es de... Feñita es muy creativo y todo, pero de resistencia, poquita. Entonces... Oye, voy a decir que hizo un casting para eso, ¿no? ¿Qué cosa? Para La Nani. ¿Quién hizo? Yo. ¿Tú hiciste? Sí, no quedé. ¿Y no quedó este? No. ¿Y quién me pedí? ¿El de Feña? No sé. No sé, estoy mirando de rebajo al directorio y me dice que tú nunca casteaste La Nani. No, es verdad que el director está por allá, po. Ah, claro. Sí, po. El... ¿Y para qué fue el castillo entonces? Yo lo castillo así en prófugo. ¿En prófugo? ¿En prófugo? Y no quedé tampoco allá. Pero perdón, y... Espérate, ¿y qué pasó? Entonces a Fernando le dan como un ataque, una escrisis, y se escapaba. No. Y salía el productor lindo. Todo fue un bacán. Besos, te amamos, toma. Se va Fernando, se va Fernando. Y Fernando me agarraba su moto, tenía ahí una vespa, todavía tiene una vespa, otra. Y se da vuelta la manzana con la boca abierta, para tomar aire. Y nos parábamos en la calle así, Fernando, Fernando, vuelve a grabar que si no vamos a salir súper tardito. Y Fernando así. O se escapaba corriendo, y se escondía en el jardín de los vecinos. Como un ladrón entraba, y yo tenía que tocar el timbre a la gente y decirle, lo vengo a buscar a él. Pero déme un segundito. Y me sentaba al lado. Sí, sí, como de... Es que decía, estoy ahogado, estoy ahogado, estoy ahogado. No, es que las dile cuando se pone absorbente. Yo no sé cómo lo hace, por ejemplo, yo creo que ha hecho N teleseries. Hay un momento en que se pone medio heavy, así como... Pero todos alguna vez han colapsado. Tú hay colapsado, Jorge hay colapsado, tú Pedro hay colapsado también. Yo hormiga en el canal en un momento. Yo una vez colapsé en llanto así pero mal. En el norte. En la camioneta. Ya baja. De huevo. Qué tonto. Una vez colapsé... Una vez colapsé en llanto, pero mal. El norte es muy grande. El norte es gigante. ¿Y fue en el norte donde colapsé? ¿En serio? El señor que hacía marionetas, hueón. Y entré y era como que... Era tanta la... La pega, la pega, la pega todos los días. Veníamos de hacer unos comerciales, venía... Y de repente... Chao. Empecé a llorar, a llorar y de verdad... Y los abrazaba todos y lloraba y no podía parar, no podía parar, no podía parar. Y tuve que seguir grabando. Una vez me pasó también eso. Una vez que aparecí, iba manejando... Y te fuiste. Y de repente aparecí en un lugar... Lejos. Y como que atiné donde estaba... Y me puse gran... Así. Estabamos haciendo hippie. Es que era muy mala esa teleserie. No era tan mala. Era... Lo que pasa es que... No comprendía. No. Lo que pasa es que hippie era una muy buena teleserie que se hizo en un canal donde no estaban dispuestos a darla. ¿Ya? ¿Lo dije? No dijiste. No dijiste. No, pero es que es verdad. Si vayas a hacer una teleserie que tiene que ver con el amor libre y todo... Y después no querís ponerlo como... No estaban dispuestos... No estaban dispuestos... En esa época... A mostrar lo que había que mostrar. Entonces... Nos pedían que bajáramos, bajáramos, bajáramos... Sí. Y entonces uno dice... Se van a agrestar. ¿Para qué hacía una teleserie que no quería hablar? O sea... Si no querís tocar los temas... No a calles, te gustó. No a calles. 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 Yo cuando hacía el matinal... Que el matinal es más pega. ¿En qué momento? Llegué así un día en la mañana... Porque yo hacía... Cuando hacía el matinal no tenía hijos. Entonces hacía... Estaba en mega. Hacía... Y quería hacer una serie. Hicimos una serie que se llamó La Colonia. Ah, me acuerdo. Pero la cosa es que... Entonces yo terminé el matinal a las 12. Y entonces mi horario de grabación en La Colonia partía a las 1. Pero de ahí me corrían las 9 horas de grabación. Oh. Entonces yo estaba en canal a las 7 hasta las 9 de la noche. Y después ensayaba teatro. Loca igual. Igual uno se... Es como de... Ay, quiero hacer teatro. Entonces como dormía 3 horas. Y en un momento... Llegaba así... Siempre al filo al matinal. Bueno, eso siempre es una característica. Pero una vez llegué así como... Así... Luego yo así como... Como vibrando. Y la quemaba a ti. Y divertía a la negra. La mamá me la di así como... Bueno, no le... Porque todo el mundo así como... Javi. Entonces yo decía... No, la toquen. No le pregunten. Bueno, andala. Tenía una cara de potro impactante. Te vaya a maquillar ahora. Y volví acá. Carita de risa. Y cuando termine esta... Bien. 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 Como lo que uno necesitaba, ¿cachai? Como nada. Porque todo el mundo te ve como... Y te quieren compadecer. Y más ganas te han de llorar. Más ganas. Porque tú dices no llorí. Claro, no llorí. No puedo. ¿Qué consejo es ese? Oye, le tengo un juego. Hace rato que estoy esperando. ¿Dónde sigo? ¿A dónde hay que ir? Acá. Tengo un juego. Maradilloso. La yenga humana. La yenga gigante. No es la yenga humana. Imagínate la yenga humana. Mira. Pero tú me estás agarrando para el chulete. ¡No! ¡No! Yo soy pésima para eso. Con Jorge. Con Jorge estuvimos todo el fin de semana. Talando. Sí. Veinte araucarias. ¿Sí? De hecho, los palos grandes los dejamos así chiquititos. ¡Ay! ¡Qué bueno que me estaban esperando! Me dejaron terribles solas. Son súper malos amigos. ¡No! ¡No! Javiera, te cuento. Pero Javi, te fuiste a poner un abrigo. Fue súper traumático. Tienes que ir sacando una pieza. ¿Ya? Sacas una pieza. Pero además... Tienes que sacar un número acá. Sí. ¿Tienes números? Sacas la yenga y sacas un número. ¿Y qué pasa con ese número? Hay preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas difíciles. Íntimas. Complicadas. Complejo. Sí. Vamos, la Javi primero. No, no quiero. ¿Alguien tiene la pauta de preguntas? No, pero Javi no saqué el de ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es con una mano. Con una mano. ¿Una mano? Con ayuda, ¿no? Una mano en la cintura y con la otra mano saca ahí. Jorge no estás en estado de... No, yo estoy con pario. 17. Ni siquiera hay... Nada. Qué lindo porque es el día de mi cumpleaños. Me gusta. 17. El 17. ¿Qué dice? ¿Dónde dejó? Javi. ¿Cuál fue tu última compra compulsiva? Yo te reí. Sí, que yo... ¿Por qué? ¿Por qué te reías? Online. Online. Sí. Compré en Antena 3. ¿Qué compraste? Sí. Harta cosas que ahora las ocupo para los shows. Pero... Uno las comprueba los shows. Pero la verdad las ocupo para los shows. Pero Antena 3 no venden cosas para los shows o sí? Sí. Pues compré el Renovainter Painter Runner Pro. ¿Cómo? ¿Para pintar? ¿Nunca viste el comercial? No. ¿El Renovainter Painter Runner Pro te permitirá pintar tu casa como un profesional? Sí. ¿Uno que se le pone la pintura en el rodillo? Sí. ¡Muy bueno! ¡Ah, bueno! Antena 3 responde. ¿Por qué? Y ahora quiero comprar ese de los talones. ¿Cachao? Qué propaganda más asquerosa. ¡Ay, qué asco! Sí, que le sacan la suela abajo. ¿Estás a punto de entrar a una reunión? Bueno, limate el talón. Y la mina se lima el talón antes de entrar a la reunión. Y como que le cae todo el cuerito en una cosa. Pero a mí los llame llame. Pero Antena 3 responde, pero te sale todo. No, el llame llame. Sí, pero esta fue mi última compra como compulsiva. Compulsiva, obvio. Panchito. Ya. Tienes que sacar uno con una mano y la otra mano atrás. Vamos, Panchito. ¿Te ayudó? Se le va a caer. Concha. ¡Mira! Concha. ¿Todo mal? Haciéndola siempre complicada. Esto yo lo hacía en el colegio. Cállense por ahí. Ojo, luce muy bien. Saca el número, hombre. Ahí está. Ya. Muestra el número. Ah, es justo el 7, mira. El 20. El 20. Pancho, ¿qué es lo más extraño que has hecho para ganar plata? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sí sé, güey. No. No, 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 no. Sí, cuéntalo. Bien. Cuéntalo. Puta, es que extraño para ganar plata, que siempre me he dedicado como al rubro de la producción nomás. ¿Cachai? Lo más raro. Desde chico, producí en una fiesta de la espuma en invierno en Curicó. Era la primera fiesta de la espuma que se hacía. ¿La primera fiesta de la espuma que se hacía en Curicó? Si lo más brillante de todo, mi hermana fue y de repente un guardia llega corriendo y me dice, oiga, su hermana está inconsciente. ¿Por qué? Porque el tubo de espuma, ¿ves? Y la pila dice, aaaaaaah! Y le echó tanto en la boca y se va. ¡Ja, ja, ja, ja! Era muy guaso. Oye, pero una época que estaba tan de moda así. Era la mitad de espuma. Sí, sí, sí. Igual es mojante. Pero te puedo decir algo. Yo gané tanta plata en esa fiesta que llegué, nunca había ganado ni 50 lucas. Y llegué con un maletín y le digo a mi mamá, mamá, mira. Porque además que todo era como en las discotecas, güeya, todo con efectivo. Ay, todo negro. Los billetes de ser impuestos, con una plata negra. Todo es mojado. Y gané un millón de pesos. Los billetes pasados a piscola. Pasados a piscola, pasados a puto, los billetes. Llego y hago así, ¡pah! Y era un millón de pesos que había ganado. Mi primer... Tu primer millón. ¡Mi primer millón! ¡Mi primer millón! ¡Verdad, verdad! Para sacar el coso. Ay, ay, ay. ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¿Qué va a ser que se le cae? ¿Quién viene ahora? ¡Yo, pues! ¡Doce! 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 Si pudieras eliminar una teleserie, programa, rutina de tu vida profesional, ¿cuál sería? ¡Oh, ya sé cuál! Programa... No, las dos últimas temporadas del Club de la Comedia. ¡Oh, última! ¡Sí, sí! ¿Tanto? ¿Cuántas? ¡Tres! Las tres. ¿Sabes? Las ocho. No. No, las dos últimas temporadas. No, las últimas. No, no, las dos. Lo dijo. Lo dijo. Es que peor lo he pasado a mí. ¿En serio? Ni el cáncer. Yo creo que estáis siendo demasiado... No, no, de verdad. De verdad. ¡Vamos! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Ahí! ¡Maneja! ¡Oh, Pancho! ¡Maneja la tensión, te lo decías! ¡Está bien! ¡Bravo, Francesco! ¡Vamos a verlo todo! ¡Ya, vamos! Tranquilo, Francesco. Ronda de preguntas. ¡Sáquenle un papelito! ¡Papelito! Papel número tres. ¿Cuál es el lugar más raro donde te ha hablado un fan o una fan? Era un funeral. Así como... No, por ahí. ¿Y tú llorando? Ahí. ¿Y tú llorando? No, no llorando, Jan. Yo estaba hallando un cajón. ¿Y por el lado de acá? Sí, y me dice, y me dice, y me dice, me dice, oiga, después de que termine, ¿sacame una fotito? No. ¡Pedro! A mí me pasó, a mí me pasó algo peor. ¿A dónde? Fue en el de mi abuelita. No. ¿De tu abuelita? Y un primo me dijo, tomé una selfie con... ¿Con el cajón? Con el cajón. Ah, pero son bien desubicados. Y aquí está apareciendo que está Alice, también ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Opa! Pero aquí va a caer la cagada. ¡Vamos! Hay que botarlo. No, no, no. ¡Poteno! ¡Poteno! Cuidado que le puede caer en la cabeza. Casi me saca yo un ojo. Sí. Cuidado, no se agachen porque le puede caer en la cabeza. Mira, Francisco. Oye. Pero mira ahí. No más te lo sale. ¿Cómo? Esto es como los lingotes de oro de Pancho que tiene en la casa. Que los tiene guardados en la caja fuerte. ¡Oh! No, para, para. Para aquí. ¡Oh! Pancho, Pancho. Guarda ese hueco con una mano. Guárdalo. Éntralo. Guárdalo. Eso. ¡Ay! Pero bien. Pon los dos, pon los dos. Eliminado. No. No. ¡Yo por arriba! ¡Todo arriba! Tenés que contratar dos preguntas. Sí. ¿Dónde está el canasto? ¡Vamos! ¡Sigamos! Última ronda de preguntas. ¡Vamos! Todo al mismo tiempo. ¡Saquen, saquen! Yo, veintiuno. ¡Veintiuno! Si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería? La invisibilidad. Sí, todo el rato. Bueno, bueno. Muy bueno. Dieciséis. Dieciséis. Bueno, yo pero seguro que soy muy invisible. No lo vamos a nombrar ahora. Si no trabajaras en el espectáculo, ¿a qué te dedicarías? Sí, a mi tierra. Sería bebé. No, ya. No, en serio. Si no trabajaras... Te veo. Si no trabajas en el espectáculo... Ya voy al stream. ¡Ya, estúpido! Si no trabajas en el espectáculo, ¿qué harías? ¿A ti te gusta la plata? No, tendrías negocios. Tendrías negocios, siempre. Pero como un gitano. Como un gitano, entiendo palo. Sí, eso, no sé. Sería como un dueño de negocio con un pajo de billeta. Sí, está bien. Número. Cinco. ¿Te has robado algo de algún set de grabación? No, nunca. Nueve. Si no hubieses nacido en Chile, ¿dónde te gustaría haber nacido? Francia. ¡En Cuba! Oye, ¿sabes que sí? ¿Sí? Pero no Francia. Ya, nos falta el último palo. Igual el gastronapero, guayadera, borrito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Fui, me gustó. Y dije, yo podría haber nacido. ¿Bonito? Y Vivaio apareció a mí. ¿En Francia? No, no, encontré que era un muy bonito lugar para el sur. Uno que está abrachado de autopolicía. ¡Alupín! ¡Ya vamos! ¡Alupín! ¡Alupín! Tiene 15. Ah, hoy está pegó este. La cagué, la cagué, pero hasta el final por mano. Ah, pero hiciste un... ¡Manga! Oye, es seca. Ya. Ya. Una vez nomás... Una vez nomás ha visto algo parecido, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo, Francisco Javier? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está bien! ¡De nuevo! Con la misma mano, dale. ¡No! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Agáchate! ¡Pero mira la técnica! ¡Puta suena! Sigo. Le gusta jugar con el peligro. ¡Ay, cuidado! ¡No, pego! ¡Opa! ¡Le gusta el riesgo! ¡Le gusta el riesgo! ¡No! Pégale por el otro lado. Es con una mano más. ¡De una mano! ¡Vaya! ¡No! ¡Oye, pero Javier! ¡Ada y pa! ¡Al tiro! ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¡No, pero súper bien! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No, ven! ¡Yo me corro! ¡Sí! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Francisco! ¡Oh! ¡Se me va a caer! ¡Se sacó la camisita! ¡Por! ¡Ap! ¡Pedro! ¡Estépan! ¡Dale! ¡Oh! ¡Ya te pasaste! ¡Yo te estoy protegiendo, tranquila! ¡Oh! No, no. No, no. No, ya paren el chulete, por favor. ¡No! ¡Ya, bro! ¡Idiota! Ese no. Abajo. Hay una sola posibilidad, Francisco. ¿Qué? Una sola, sí. Una sola. Te queda una. Ese compadre, hágame caso. Exactamente. Te queda ese o nada. Ese o nada. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! Oye Javi, gracias por venir. Te pasaste. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Los Socios de la Hamburguesa. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, y gracias a todos por acompañarnos con su sintonía. Por creer en este proyecto divertido. En reírnos. En reírnos. En reírnos por las redes sociales. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles. ¿Les parece? Miércoles a las 10 de la noche. Nos volvemos a encontrar en Los Socios de la Hamburguesa. ¡Chao, chao! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!